El día de hoy que es jueves 19 de marzo del año 2020, después de nosotros compartir parte de la intervención de nuestro querido amigo, director regional del servicio de salud de toda esta región, el doctor Ángel Federico Garabú. Queremos saludar a nuestro querido amigo, colega y primo, Roberto Nery, quien está en sintonía con este contacto diario, nombre fuerte del toque del mediodía. Miren, el día de ayer, pues, la embajada norteamericana, pues, sugiere a sus ciudadanos que deseen salir del país que lo hagan de inmediato, y esto se debe a una serie de facilidades que también fueron anunciadas por el presidente de la República, que los ciudadanos que se encuentren en el país de la misma parte del mundo van a tener la facilidad para regresar a su país de origen. Así que reiteramos, de manera específica, los ciudadanos norteamericanos que se encuentren en el país que deseen salir del país puedan hacerlo de inmediato. Así, lo instruyó la embajada norteamericana. Y en otra noticia también, el espicopado dominicano fue anunció ayer, había una comunicación que envió después de lo importante que, como siempre, la conferencia del espicopado dominicano, pues, hace suspendiendo todas las actividades parroquiales de la Iglesia Católica en la República Dominicana, también como medida preventiva para evitar que se siga expandiendo este coronavirus que ha estado afectando toda la geografía nacional. Cuando menciono esto, debo detenerme y seguir dando la orientación de que, ciertamente, la mejor colaboración que podemos hacer nosotros es quedándonos en nuestra casita. Y, tal vez que, precisamente, por esa situación, nosotros quisimos hacer este espacio que enviaron desde nuestra casita. Es decir, que Sergio Romero se quedó en su casita. En un antiguo también, que, por el día de hoy, nosotros, con ganas jueves, también decidimos que se quedara en casita y yo ha salido el programa desde aquí, desde mi casa. Pero, con la intención de seguir cumpliendo con el deber del comunicado de llevar orientaciones y informaciones a toda la población y, de manera especial, a la región nordeste y, a su vez, al país y al mundo, porque tenemos la facilidad de que llegamos al mundo a través de esta importantísima plataforma digital que es el nuevo punto conjunto de lo que nos conecta con el mundo. Yo quiero compartir algunas imágenes para que todo nuestro público pueda ver realmente cuál es la situación que se vive en este momento en San Francisco de Mancolis, después del presidente anunciar una serie de medidas y que, a partir de hoy, desde las 6 de la mañana, pues, deben ya ponerse en acción. Así que vamos a compartir, mi querido, algunas imágenes que tenemos ahí tempranito, hoy en la mañana, sobre la ciudad de San Francisco de Mancolis, para que usted vea. Son imágenes, ¿verdad?, de las ciudades de San Francisco de Mancolis y las calles, como es que ahora el día, fue, como usted puede observar, ya casi desierta. Y eso es interesante porque, ciertamente, nosotros, los publicanos, y sobre todo aquí en San Francisco de Mancolis, lo hemos estado acatando de manera estricta las medidas que fueron anunciadas por el presidente. Y eso es importante, eso es interesante porque eso va a contribuir de manera significativa de que no existe ese contacto, ese roce, que es lo que se quiere evitar para impedir de alguna manera que este virus se pueda expandir y pueda causar, sea más impactante los daños que pueda causar a nivel de la salud de los dominicanos. Esa es la actitud que debemos nosotros, pues, asumir en este momento, de todos los dominicanos, reiterar que la única que tenemos que contribuir a que esto pueda seguir expandiéndose. Hay otros países que han estado adoptando otro tipo de medidas, otro parecido a la que nosotros hemos estado asumiendo, y muchos de estos, pues, han resistido a hacerlo, por ejemplo, como es el caso de México, y yo creo que eso es preocupante, no acatar esta medida que toman los gobiernos, que no es más que para tratar de salvaguardar nuestras vidas. Así que, reiterar, esa es la actitud que debemos nosotros con asumir, el que no tenga la necesidad o la más mínima necesidad de salir a la calle, que no lo haga, que se quede en su casita, que de esta manera está contribuyendo, evitando que este virus pueda seguir expandiendo, evitando ese roce, ese contacto de mucha gente que es lo que quiere este virus para poder seguirse expandiendo. Así que, gracias a ellos por colocarnos esas imágenes que son tomadas temprano en la mañana de hoy, que es jueves, aquí en San Francisco de Marcolis.